Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo desempaquetado en su canal de tecnología y android en este caso no será tecnología y android, el día de hoy será tecnología y apple el día de hoy vamos a hacer el unboxing rápido de este iphone 7 de 256 GB como podemos ver aquí y bueno, este dispositivo lo tenemos rápido, no le podremos hacer una review ya que no es de nosotros pero vamos a hacerle el rápido desempaquetado, tenemos la clásica caja de iphone blanca, bastante bonita, elegante, dura bastante padre, tenemos el diseño del dispositivo en la parte trasera grabado en la parte frontal de la caja y en la parte trasera tendremos la información del dispositivo así como las especificaciones y diferentes cosas que tenemos de este dispositivo como vemos el diseño es prácticamente calcado al del iphone 6, simplemente hicieron la magnífica innovación de cambiar estas antenas a una forma más abierta sin que cruce aquí y ya y la forma de la cámara, pero la verdad este color me gusta mucho a mí pero pues lamentablemente no uso iphone y bueno vamos a dejarlo aquí, quitamos esto y vamos a ver que tenemos aquí folletería, los clásicos stickers de la marca y diferentes cosas más que tenemos, el pinchito, otras instrucciones y demás de nuestro dispositivo de apple vamos a continuar, vamos a guardar estos pequeños panfletillos, los dejamos a un lado y pasaremos a ver el dispositivo un dispositivo con un diseño bastante bonito, algo sobrio, bonito en la parte delantera vemos que es exactamente igual a su antecesor con la nueva incorporación de este botón capacitivo algo que en otras marcas llevamos años viendo, pero que funciona bastante bien en este dispositivo y que a mi gusto queda bastante bien, vamos a ver del lado derecho tenemos el, lo que sería el botón de encendido y la bandeja de la sim, una nano sim, en la parte trasera tenemos el logo, las letras serigrafiadas de iphone en la parte superior tenemos la cámara, el flash de doble tono y el micrófono en la parte superior no tenemos nada, en la parte del lado izquierdo tenemos el switch para ponerlo en silencio y no recibir notificaciones, volumen arriba, volumen abajo y ya en la parte inferior tenemos el puerto lightning que es el que siempre hemos tenido de toda la vida los altavoces y como podemos ver este dispositivo viene sin el famoso jack de 3.5 ya que es una de las innovaciones que tenemos en este dispositivo pero una innovación bastante pues tonta ya que no cambia en nada nuestro dispositivo o la experiencia a mi gusto debido a que pues como tal pues no se ve más delgado el equipo o pues se ve digamos reducida esta parte, los marcos y siguen siendo iguales vamos a continuar con lo demás de la caja tenemos aquí el pequeño cubito para cargar nuestro dispositivo los audífonos que tenemos aquí con entrada lightning como podemos ver la única diferencia que nosotros tendremos es que bueno en este caso viene un adaptador para este cablecito, para estos audífonos y para cualquier otro aquí tenemos una entrada de 3.5 y lightning lo único que tendremos entre comillas de ventaja es que el audio será de mejor calidad y acá abajo tendremos el cable lightning común y corriente que tenemos de pues una calidad yo siempre he pensado que es un poco mediocre pero pues funciona, hace sus funciones debidamente vamos posteriormente a ver el dispositivo y regresamos a continuación vamos a ver el dispositivo que en la parte frontal tenemos el botón capacitivo con el lector de huellas y en la parte superior tenemos el auricular, la cámara delantera y los sensores de proximidad y de luminosidad aquí tenemos el dispositivo si deslizamos a la derecha tenemos la aplicación de cámara y si nos vamos del otro lado tendremos esta página en la cual podremos ver ciertos widgets al estilo Android que podemos nosotros modificar y que funciona bastante bien entrando directamente a la interfaz de nuestro iphone veremos que en este caso el iphone tiene una configuración pues digamos pues muy normal a mi criterio ya que pues es muy sobria, muy padre hasta cierto punto ya que le da un toque más simplista, más minimalista ya que no tenemos tantas cosas como en Android esto será obviamente caso de gustos ya que pues la personalización en estos dispositivos de Apple es muy muy baja y pues obviamente la ventaja que tienen es que tienen una optimización del sistema muy muy buena ya que tenemos unas velocidades bastante bastante buenas de carga de las aplicaciones algo que en Android pues peca todavía de eso ya que tenemos bastante lag si lo comparamos con esta interfaz aunque obviamente no es pues lo mismo ya que sabemos que pues cada fabricante de Android hace sus capas de personalización y hacen que el dispositivo sea de acuerdo a como ellos lo quieren vemos que el dispositivo viene con muy pocas aplicaciones preinstaladas algo que pues se agradece en comparación a los dispositivos de Android que vienen con 20 mil aplicaciones de fábrica y como vemos es un dispositivo bastante bonito que a mi me encanta el diseño pero en especial me gustaba más el de el iPhone 6 el iPhone 6s pero bueno este cambio de la camarita se ve algo coquetón y lo de las rayas pues es una simple vulgaridad diferente que pues a mucha gente le gusta a mi se me hace un cambio demasiado simple o sea para mi no es un cambio es el mismo teléfono solo que un poco más potente y mucho más caro como vemos este dispositivo como lo había mencionado al principio del video viene con una memoria de ¿cuánto? 256 GB algo bastante bueno vamos a irnos acá a información y veremos que nuestro dispositivo que tenemos aquí vamos a ver vamos a acercar y como vemos el dispositivo tiene 248 GB de memoria interna algo que es bastante bueno en comparación a los dispositivos de Android debido a que como tiene la memoria interna su funcionamiento será mejor más rápido en comparación a una memoria SD o micro SD que nosotros le podamos colocar a nuestros dispositivos vamos posteriormente a hacer una comparación de tamaños con dos dispositivos que tenemos aquí en el canal el SubZ2 y el Huawei Mate 8 para ver que tan buena es la optimización que tenemos de este dispositivo en comparación a dos muy buenos terminales de la familia Android que tienen diferentes tamaños de pantalla vamos a pasar con el Lenovo SubZ2 vamos a ponerlo aquí y como vemos el tamaño de pantalla no es pues muy 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 mayor en cuanto a la diferencia que tenemos en el caso del SubZ2 tenemos 5 pulgadas estrictamente y en el lado del iPhone 7 tenemos 4.7 pero como vemos la optimización del tamaño en el de el iPhone 7 es bastante mala a mi gusto tiene unos marcos muy grandes para la pantalla tan reducida que tenemos aunque cabe destacar que el Sub también tiene unos marcos bastante grandes y que es mucho más grueso que su competidor el iPhone 7 aunque no se nota demasiado pero bueno como vemos los dos tienen un diseño bastante diferente uno con cristal y metal y el otro metálico y nada más metálico y la parte obviamente delantera de cristal vamos a pasar a ver ahora la comparación con el Huawei Mate 8 para ver la diferente optimización de tamaño vamos a continuar viendo la comparación del iPhone 7 en cuanto a tamaño con el Huawei Mate 8 como vemos el Huawei Mate 8 es un teléfono muy grande obviamente el competidor directo sería el iPhone 7 Plus en cuanto a tamaño en este caso como podemos ver lo que tenemos en el Huawei Mate 8 tenemos unos marcos bastante bien aprovechados que como podemos ver en el video la verdad en la parte superior e inferior tiene marcos muy pequeños en comparación a los marcos que tiene el iPhone 7 ya que podemos ver que en el caso del Huawei Mate 8 tenemos una pantalla de 6 pulgadas en comparación al 4.7 pero estos marcos si los colocamos a la par donde empieza la pantalla podemos ver que le gana fácil como por unos 3 o 4 milímetros algo que sigo pensando que no sé que hace Apple para que sigan siendo tan grandes en cuanto a grosor en este caso si es mucho más bueno un ligeramente más ligero ligero y también delgado el iPhone 7 obviamente también por el tamaño y como vemos el dispositivo es bastante ergonómico algo que me gusta mucho de los iPhone que son bastante ergonómicos y me encanta como se sienten a la mano y bueno este sería el desempaquetado de este iPhone 7 de 256 GB espero les haya gustado este video amigos por favor suscríbanse al canal y no olviden seguirnos en las redes sociales nos vemos a la próxima